Cumbia Cuenta de la mano, la sangre, la sangre, cómo se despegue la playa, la sangre, pero la parte me tendrá Taxi Un DJ FG Producciones Llorando, llorando, llorando se fue, porque está llorando, porque la abandoné Llorando, llorando, llorando estarás, porque está llorando, ella no sabrá Me dejó por otro, por otro querer, ahora está llorando, sola esa mujer Tal vez se ha dado cuenta, que me quiere a mí, ahora está llorando, sola con su sufrir Llorando, 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 llorando se fue, llorando, 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 porque la abandoné Llorando, llorando, llorando se fue, llorando, 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 porque la abandoné Llorando, 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 llorando se fue, llorando, 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 porque la abandoné Llorando, 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 llorando estarás, llorando, 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 ella no sabrá Ah, 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 sí Era una tarde de verdad, cuando yo la vi Llorando, 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 llorando Cartaña Chorriza de niño infantil Muchachita, ten cuidado Muchachita me has clavado Una flecha de cumplidos Ya me siento enamorado Muchachita, ten cuidado Muchachita me has clavado Una flecha de cumplidos Ya me siento enamorado Era una tarde de terreno Cuando yo la conocí Tus ojos, su pelo castaño Su risa de niña infantil Muchachita, ten cuidado Muchachita, me has clavado Una flecha de espíritu Y ando siendo enamorado Muchachita, ten cuidado Muchachita, me has clavado Una flecha de espíritu Y ando siendo enamorado Pues a mi casa que siempre nos quiere Como se espera si la mañana sale Hoy o las noches la fría sin mi querer Te digo con él no te vuelves a cuidar ¡Ah, sí! Todo el día cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías sin tu querer Te digo sonando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado Yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Cuando lluvia te cae golpean en el cristal Te siento vacío si no estás a mi lado Entiendo como yo te dejé partir Y cada momento sufro tu recuerdo Pues a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Siento las noches tan frías sin tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado Yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer La lluvia que cae golpea en el cristal Siento vacío si no estás a mi lado Siento como yo te dejé partir Y cada momento sufro tu recuerdo Sim Sim Siento como yo Siento como yo Ex cloves Más Siento como yo ants